Hola a todos y a todas, soy Bushio y hoy quiero compartir con todos vosotros y abrir en este episodio el primer regalo que he recibido en Pokémon GO Yo hasta la fecha de hoy no tenía a nadie agregado pero al final he tomado la decisión de agregar a varias personas y así tener amigos dentro de este juego Así que tras aceptar las solicitudes que me han enviado he recibido un regalo de uno de mis nuevos amigos Así que vamos a acceder justo aquí a mi perfil y vamos a abrirlo, el regalo que me han enviado Nunca he recibido un regalo en Pokémon GO y esta es la primera vez y quiero compartirlo con todos vosotros Así que aquí tenemos el regalo que me ha enviado Kevin el capo 685, personaje de nivel 26 Y vamos a ver que es lo que nos trae esta cajita sorpresa porque nunca he recibido una y es la primera vez y quiero compartirlo con vosotros Vamos a darle Y saludos desde la fe 1422 Gregorio de la ferre provincia de Buenos Aires, Argentina Y me mandan también una pegatina de un Pokémon poniéndome Zank U Y vamos a ver aquí la imagen Y la imagen es la de un equipo de fútbol que me imagino que es el equipo de fútbol local de allí de la provincia de La Ferre Pero no se distingue muy bien Eh, se ve un césped, un muro y está bastante guapo Eh, en principio hay, ahí, en ese lugar tiene que haber una Poképarada por eso Eh, vamos a abrirlo, abrir Wow, ¿qué tenemos aquí? Una super poción Dos super balls Polvos estelares Nivel de aument... de aument... Nivel de amistad aumentado What the fuck Visteis lo que me acaba de... de dar Pokeball, poción Y como no, la imagen de uno de los lugares de su ciudad Pues me parece increíble porque por una parte La opción de recibir o dar un regalo Aporta el que conozcas lugares de la ciudad de tu compañero Sin haber estado allí Podemos y hemos visto la imagen de un lugar de su ciudad Y por lo menos sabemos algo más Aunque sea poco Así que, eh, este es el regalo que he recibido Eh, no tengo ninguno más por ahora En cuanto reciba más regalos los compartiré con vosotros Y vamos a aprovechar también Eh, bueno, no Eh, por hoy lo dejamos No quiero alargar tampoco este vídeo Ya haré vídeos así en formatos pequeños Para que os sea mucho más cómodo poder verlos Y enteraros de todo Así que ha sido un placer compartir Mi primer regalo con vosotros Para que pudierais ver qué es lo que me ha traído Y disfrutar un poco más de este juego con vosotros Así que me despido con un fuerte abrazo Y nos vemos en próximas partidas de Pokémon GO En este pedazo canal Bye, bye Pip